Hola, el Evangelio de este domingo es Mateo 11, del 25 al 30, y Jesús dice, te doy gracias Padre porque te has revelado, te has mostrado, eres un Dios que no está oculto, sino eres un Dios que desea mostrar su rostro. Y dice a los sencillos, que la traducción en realidad es a los infantes, a los pequeños, a los niños. Y los niños no son los totalmente puros, los que no hacen travesuras. Los niños son los que saben que otro les cuida, son los que juegan, ríen, lloran, porque otro les cuida. La pregunta es si nosotros nos atrevemos a reír y a llorar ante Dios. Por esto es Jesús capaz de decir, vengan a mí los que están cansados, yo les daré descanso. Vengan a mí los que están sobrecargados y después dice carguen con mi yugo. Que esto parece contradictorio, ¿no? ¿Qué quiere decir Jesús con lo del yugo? El yugo en los animales está llevado por dos. En realidad no sabes a quién le corresponde el yugo, de quién es el yugo. Jesús hace suyo nuestro yugo. Nuestro Dios es un Dios que está totalmente lejos de cualquier tipo de carga sin intervenir, de cualquier tipo de opresión, de manipulación o de violencia hacia otros, como a veces hacemos entre los hombres. Nuestro Dios no es un Dios que está así. Por eso dice mi yugo, mi forma de llevar el yugo es llevarlo contigo. Yo lo llevo contigo. Mi dinámica es de compañía, es de presencia y por esto el yugo se hace ligero, porque yo voy contigo. Yo me hago uno contigo. Te invito a que dejemos que Dios entre en nuestra vida, que nosotros podamos reír y llorar ante Él, que dejemos que Él cargue profundamente con nuestro yugo y así poco a poco Él transforme nuestra vida y nosotros nos convirtamos en un gesto de bondad también para otros, lejos de cualquier tipo de opresión.